Turistas y residentes que desean realizar actividades físicas o recreativas ya podrán acudir al Parque Papagayo de Acapulco, mismo que ya abrió sus puertas de lunes a viernes de 7 a 10 de la mañana. Luego de ocho meses de permanecer cerrado debido a la rehabilitación, remodelación y reforestación realizada en el Pulmón Verde por los daños causados tras el huracán Otis, se abrió parcialmente la zona de reserva y la parota. Guillermo Domínguez Lara aplaude este hecho debido a que dice es importante la activación física en un espacio como el Parque Papagayo. Espero que en poco tiempo las secciones posteriores se vuelvan a reabrir. Se está trabajando ahorita el gobierno federal, el gobierno del estado y el municipio de una manera coordinada y hay que pues seguir apoyando. Pues en la costa no lo hago porque hay mucha contaminación, luego hay muchos bloqueos y pues ahora sí que no lo desactivé por completo, pero ahorita ya no estamos reactivando, estamos en condiciones de seguir. Quienes deseen acudir pueden accesar por la avenida Costera Miguel Alemán o la zona de restaurantes en la calle Gómez Morín. Con información de Beatriz Galindo Matamoros, RTG Noticias.